La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. El partido de la U, Partido de Unidad Nacional, tuvo el miércoles 18 de septiembre una importante reunión de sus bancadas de Senado y Cámara para escoger al nuevo presidente o director de la colectividad. Siguiendo la recomendación de la Dirección Nacional del Partido, la bancada parlamentaria escogió al doctor Sergio Díaz Granados. Su trayectoria como ministro de Comercio Exterior fue más que ejemplar, insertando a Colombia en la economía internacional. Su experiencia como parlamentario y militante del partido, ejerciendo el cargo de secretario general en el proceso eleccionario de 2010, son algunas de sus muchas credenciales. Su visión organizacional y gerencial es plena garantía para preparar al partido de la U hacia el proceso congresal y presidencial de 2014, muy especialmente para consolidarlo como el principal partido político de Colombia. El partido de la U presentará a los colombianos las mejores listas de Senado de la República y de Cámara de Representantes. Otro punto para resaltar es el apoyo que merece el presidente Juan Manuel Santos en su firme y vehemente postura frente a las pretensiones de Nicaragua. La nación entera debe acompañar al presidente en su posición de inaplicabilidad del fallo de la Haya. Y de manera más radical debe acompañarlo ante las nuevas pretensiones de Nicaragua, país que ha anunciado una nueva demanda contra Colombia. Para la U, la paz es la unión de todos los colombianos, es consolidar la prosperidad social, la prosperidad económica, que junto al presidente Santos, construimos todos. Partido de la U ¡Cúbrete!